... ...se trata de la renovación de la flota de vehículos de policía municipal... ...un total de 14 vehículos... ...13 vehículos como los que veis justo detrás nuestra... ...y una furgoneta de atestados que también hemos renovado... ...se trata y es una filosofía de poner... ...todo lo que podamos a disposición de la seguridad de este municipio... ...y de esta manera también poner en valor que para nosotros... ...es una de las principales políticas que se han de llevar... ...y en la cual debemos de seguir perseverando... ...sin seguridad no puede desarrollarse en plenitud... ...y uno de nuestros principales principios rectores de nuestra democracia... ...que es el principio de libertad ¿no?... ...y por tanto creo que es muy importante el seguir dotando de medios humanos... ...por un lado ya que hemos recientemente ampliado la plantilla... ...incorporando a más de 20 policías municipales... ...como de medios ¿no?... ...y en total como hemos dicho es una inversión de casi 200.000 euros... ...de 190.000 euros al año ya que es en un formato de renting... ...y lo que se ha mejorado son por un lado las capacidades de los vehículos... ...ya que estos vehículos pues tienen más de 100 o desarrollan hasta 150 caballos... ...y por supuesto todos los elementos de seguridad para minimizar al máximo el riesgo... ...que por desgracia deben sufrir los profesionales de la policía municipal... ...para garantizar nuestra seguridad. Por otro lado también y también poner en valor el lado humano del cuerpo de policía municipal... ...todos ellos, todos estos vehículos van dotados con desfibriladores... ...y por tanto también significa que los policías pues están formados... ...para intentar también salvar vidas valga obviamente la obviedad ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!